Bueno, pues 100 años de perdón se estrena el 4 de marzo y tanto Daniel Calpasoro, el director, como los actores, como Telecinco, Morena, Vaca, estamos todos realmente encantados con el resultado. Estoy convencido que a quienes les guste pasar un buen rato en las salas de cine, disfrutar de una película entretenida, emocionante y de mucha tensión, pues yo creo que sin duda van a disfrutar de la película. Y os animo a todos a que vayáis a verla.